Hola, hoy les voy a hablar de unas tintas Es la nueva tinta para labios mate mid Precio de $50 pesos son nuevas, aparecen en campaña 16 12 horas mate acabado intenso, colores increíbles, semi permanentes y de larga duración Pigmenta tus labios de color, tinta con efecto mate Secado rápido, color super intenso, fácil aplicación Hay 6 tonos Rubelet, Ballet, Barley Siren, Scarlet Y Buffy Bueno aquí están los tonos, así se ven Fresquito Y aquí están, en los labios Tienen un contenido neto de 6 mililitros cada uno Vamos a ver como me fue con la aplicación y regreso Cali, voy a poner la aplicación y regreso con elカ Tienen un contenido de tres minutos Ya, vamos a ver como me fue con la aplicación De la aplicación y regreso con el crowds Tienen un contenido de tres minutos La aplicación y regreso con el nombre 3 minutos Tienen un contenido de tres minutos Y aquí están, en los labios de tres minutos Gracias por ver el video. 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 Yo los usaría pues con, obvio le voy a quitar eso de mate, pero con un protector de labios, algún brillo, porque van a notar, bueno, ustedes ya lo vieron. Van a notar en el video que al final ya mis labios se ven muy, muy, muy resecos. En esta ocasión no quise aplicar ningún bálsamo, quise que se viera todo el proceso con el puro labial. Y sí, me resecó un poco los labios, pero no a tal extremo como el de esa chica que presentaba ya, pues sí, daño en sus labios. A mí me pasó eso con la tinta Tattoo, Intattoo. Esa sí me resecó así muy feo los labios, incluso me los abrió, me, me, este, ocasionó pequeñas heridas. Pero en esta ocasión no, no pasó de un, que se me resecaran aún más, pero con hidratarlos, con algún bálsamo se me quita. Y bueno, ya les estoy diciendo que me gustó, eh, sí dura. Eh, algo que no me gusta es que, por ejemplo, incluso aquí se ve la diferencia, ¿no? Aquí se ve más oscuro, este rosita. No se ven tan, tan oscuros. Bueno, aquí en la, en, de hecho aquí ni, ni se ve. No, no, aquí no se ve el tono. ¿O ustedes lo logran apreciar? Yo solo veo el empaque negro, no veo el tono por fuera. Aunque aquí en el aplicador sí se ve oscuro, pero ya a la hora de aplicarlo. A ver, vamos a darle otra, más, este, otra pasada, a ver si, no, no se oscurece. Bueno, mmm, sí me, tal vez no me duraron a mí las 12 horas, pero sí me duraron bastante, considerando que me lo puse a la, una, digamos que, a las, ¿qué serán? Ocho, 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 nueve. Aún estaba bien, se veía color en mis labios. Entonces, unas cinco, ocho horas sí, sí te dura. En, sí, sí, bueno, Alex comentaba eso de que mis labios sí, cuando estuvieron en contacto con agua, pues, obvio que sí se transfería. Pero, en general, sí me gustó, sí cumple con lo que dice aquí. Secado rápido, color súper intenso, fácil aplicación, colores increíbles, semipermanentes y de larga duración. Y, a mí sí me gustó, si tú lo has probado, me gustaría que me dijeras tu opinión. Si a ti te resecó, oh, mucho los labios, si no te los resecó, ¿qué opinas de esta nueva tinta para labios matemín? Si te gustan los colores, no sé, cualquier cosa que me quieras comentar. Gracias por ver el video, bye. Bye. Me acabo de lavar las manos, incluso aún están mojadas, ¿pueden ver? Miren, aún está. No se va, se fue, digamos, la primer capita. Ya no se ve tan rojo, tan intenso, se ve un, como un subtono rosita, pero aún queda bastante producto. Ahora sí, gracias por ver el video, bye. Chau, chau. Chau, chau.